La locura de la familia McGinley Vamos a ir a comprarle cositas a Yule Y cuando se juntan los tres, pues no vean Mire esto de los moños, esto está muy cuqui Dame Esta es valla, increíble lo que parece ¿Estáis preparados para ver el cambio radical de Yule? Está nevando Bueno, mirad chicos Han estado aquí jugando con un juguete Y traía dentro un corcho de estos Y mirad como han puesto todo el porta Mira, ha entrado para dentro, para dentro, para dentro Hasta aquí Mira, mira lo que te está esperando aquí ¿Estás viendo lo que te está esperando, no? Bueno chicos, vamos a hacer la presentación de este nuevo vídeo ¡Hola, mi guinley! En el vídeo de hoy No vamos a grabar un vlog típico de estos familiares que hacemos en casa Comiendo, papi robado, para los niños, no Este vlog Oye Ay, qué asco Ya está, qué pesa, qué te cae, qué te cae, qué te cae, qué te cae Cáete, cáete He pesado mucho, Dila, para tener los cobillos La locura de la familia me guinni Bueno, ¿qué vamos a hacer, papi? ¿Por qué estás, niña? Pues en el vídeo de hoy, el protagonista va a ser este pequeñín ¡Juleen! 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 Hemos decidido echar una tarde súper chula y vamos a pasárnoslo muy bien ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a comprarle cositas a Juleen Unas cositas que se nos han pasado por la mímite Y a ver lo que terminamos haciendo con Juleen, ¿vale? Bueno, y a ver si estos dos nos dejan porque mirad cómo están Mira cómo están hoy, loco Yo sé por qué tú me nievas ¿Está como el tiempo? Yo creo que va a llover esta noche, lo sabéis, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿Lloverá? Hoy va a llover, sí, sí, va a llover ¡Eh! 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 Madre mía, madre mía, bueno, mirad ¡Eh! 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 Esta es la nieve, ¿ves? Esos ejemplos de que están y además el cielo, mirad cómo están ¡Ah! Está un poquito que veremos a ver si no ¡Eh! ¡Eh! Venga chicos, se cierran la tienda, ¡vamos! 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 ¿Estáis viendo la tranquilidad que tiene Julia mientras le estamos poniendo la uña? Está alucinando. Le está encantando. Le está súper encanta. Eros! Mira, ya le hemos terminado una mano. ¡Enfoca la papi! ¡Vamos! ¡Braana! ¡Braana! ¡Chico! ¡Qué mano! ¡Ei! Es three делает con los deditos. ¡Braaao! Él la enseña por delante y por detrás Está para comérselo con esa mano que tiene tan gordita Esa ollita aquí, mira que ollita Súper quieto, súper tranquilo Ya va a terminar porque todo es súper pequeño Y traen un pegamentito que se le queda súper pegadita, ¿verdad? Vamos a ponerle los zapatos Mira qué monos que también nos lo ha dejado nuestra prima Venga, vamos a hacer como hace el logo de los siete cabritos Ponemos la piernecita y se lo pone No se puede ver nada Uy, que estás bien, mami Qué mono, por favor Y el otro Me lo puedo comer ¿Estáis preparados para ver el cambio radical de Yule? A la de una, a la de dos y a la de... ¡Bien! ¡Hola Yule! ¡Bien! 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 ¡Hola Yule! Ya se lo pone a jatear ¡Qué cosa más bonita! ¡Ve esa cara! Tenemos que decir que la uña ¿Qué ha pasado con la uña? Pues que no la quiere, que se la ha quitado La felpa tampoco la quiere, ¿a que no? No Hace así con la uña Hace así, boom, se apreta y se la quita toda la uña ¡Así me ríe, así, 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 así me ríe, que yo la vi! Mirad qué cosa tan bonita ¿Qué estáis haciendo? Que la vais a escuchar de reír ¿Qué pasa por ahí? Ya tengo la manta preparada ¡Cardela! ¡Ay! ¡Que ha desaparecido!